Recordemos que cada figura tiene un valor y esos valores son los que me generan esa frases rítmicas. Entonces, por ejemplo, ahí nomás tenemos cuatro notas, pero analizamos, hagamos un análisis. El primer compás está vacío, el segundo compás entramos con un silencio. Quiere decir que ahí no entramos de una vez con un sonido, sino que entramos con un silencio. Entonces sería un, dos, tres, un. Entramos calladitos ahí. Un, dos, tres, un. Después encontramos una corchea y una negra con puntillo. Siguiente, una corchea y una negra destacada. ¿Sí? Quiere decir que esa negra es cortica. ¡Ta! ¿Sí? Entonces sería un, dos, tres, un titán, titán. Y ahí tenemos nuestro adorno. ¿Sí? Es muy sencillo. Este lo utilizamos cuando pasamos a tercera. Ahora pasamos a tercera. Y podemos cerrar con nuestro segundo adorno que está en el canal, que es el siguiente. Bueno, no siendo más, este sería nuestro tercer adorno al estilo de los dos carnales. Gracias.